Estamos terminando el segundo encuentro del Foro de Economistas para el Desarrollo de la Argentina, que es un espacio abierto, plural, de intercambio entre economistas, justamente para poder discutir cuáles son las políticas, cuáles son los lineamientos básicos para pensar en un desarrollo nacional, tanto a nivel argentino, por supuesto, pero también con proyección latinoamericana y con una proyección regional vinculado con la integración, por ejemplo, vinculado con el MERCOSUR, vinculado con lo que sucede en América Latina. Se trata de un ciclo de tres encuentros, ya tuvimos el primero, que consistió en abordar el crecimiento y la restricción externa argentina, hoy fue el segundo encuentro, justamente que trató sobre inflación y distribución del ingreso, todas variables que fueron duramente golpeadas durante la gestión de Cambiemos. La problemática es muy importante, es muy grande, porque se unen las cuestiones de corto plazo y de largo plazo. Las restricciones que tiene la Argentina requieren de la movilización de todos sus sectores para provocar un crecimiento productivo de desarrollo de magnitudes. Sin esos consensos es difícil que la Argentina revierta su tendencia productiva negativa. Estamos en un proceso de emergencia social, en términos alimentarios, en términos sanitarios y en términos de provisión de medicamentos, y es necesario, en una emergencia como esta, dar un shock, una política de emergencia para recuperar los ingresos populares, seguramente de los salarios, de las jubilaciones, las pensiones, también de la asignación universal por hijo y, bueno, todos los demás planes que existen, y que eso no puede ir sino acompañado para no trasladar a un precio de un tipo de control de precios que tiene que ser flexible hasta tanto se reacomodan los proyectos de la economía. Son debates que tienen que ver más con las propuestas económicas en vista de un cambio de gobierno posible para la selección, después de las elecciones de este año, y entonces toda la idea radica en un poco cuáles son los debates y las situaciones con que nos vamos a encontrar. Ahí vimos que hay distintas, si bien hay distintas ideas al respecto, respecto a la distribución del ingreso, la cosa es un poco más clara, es necesario para relanzar la economía una reducción de la pobreza, una mejora en la distribución del ingreso, a través de mejoras salariales, mejoras de los ingresos populares en general, que va a hacer que mejore la demanda. Hoy por hoy las empresas tienen mucho problema de demanda, no están vendiendo. Muy interesante y me llevo toda la discusión y las distintas posturas respecto a la manera de cómo transitar la salida de esta crisis que nos afecta a todos y a todas, sobre todo en materia de distribución del ingreso y para poder resolver la inflación y las condiciones de vida de nuestra población. ¡Gracias por ver el video!